Con el apoyo de las tecnologías de la comunicación y la informática, un grupo interdisciplinario de la Universidad Nacional de Córdoba llevó adelante un proyecto de vigilancia de la enfermedad en Chagas. Bueno, lo que hicimos con la tecnología fue crear un software donde la detección que se hace habitualmente, en este caso de los niños, porque tomamos zonas pilotos, cubriendo a todos los niños o tratar de cubrir a todos los niños menores de 15 años y embarazadas. En nuestro país lo hicimos en De Anfunes y Cruz de Leje, en nuestra provincia, en la provincia de La Rioja, en San Martín, y en Bolivia, en la zona de Tarija. Hemos cubierto alrededor de 8.000 niños, casi el 100% de las zonas pilotos que tratamos de conseguir, y se les hizo en terreno el análisis para saber si estaban infectados de Chagas. Los datos de estos niños que habitualmente se recolectan en una planilla escrito se hicieron en una palma. Eso va la información a través de una sincronización a una PC y a un servidor donde tiene todos los datos disponibles online, inmediatamente, ya sea para las autoridades del hospital, para el Ministerio de Salud, y para todo aquel que sepa y necesite tomar una decisión frente a esta enfermedad. ¿Cuáles fueron los principales resultados a los que arribaron utilizando esta tecnología y en esta zona específicamente? Mañana vamos a tener los números finales, pero bastante optimistas en cuanto que creemos que los niveles de infectados han disminuido y bastante con respecto a números anteriores. Además, el grupo de investigación realizará el traspaso de las herramientas tecnológicas desarrolladas al Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Uno de los beneficios que hemos encontrado con este proyecto es que los ministerios, el Ministerio de Salud específicamente, se ha apropiado bastante de la tecnología, la están utilizando y yo creo que esto es algo que va a continuar. ¡Gracias!